¡Vende Gemito! ¡Vende Gemito! Dice el buenísimo de la Amazonía Reemplazando a Bolaquiza Baila, 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 baila mi cumbia Goza, 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 goza mi cumbia Báilalo, moviendo tu cuerpito Baila, 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 baila mi cumbia Goza, 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 goza mi cumbia Bailalo, moviendo tu cuerpito Moviendo, moviendo tu cuerpito Con la cumbia, original del Jaimito Palmas arriba Así, así, se baila mi cumbia Así, sí, sí, solo movidito Así, así, se baila mi cumbia Sí, 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 solo movidito Sin temblar, Jaimito Moviendo tu pecho, pechito, pechito Moviendo tu cuerpo, cuerpito, cuerpito Moviendo tu pecho, pechito, pechito Moviendo tu cuerpo, cuerpito, cuerpito Baila, 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 baila mi cumbia Goza, 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 goza mi cumbia Baila long, moviendo tu cuerpito Baila, 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 baila mi cumbia Goza, 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 goza mi cumbia Baila long, moviendo tu cuerpito Moviendo, moviendo tu carpito Así, así, se baila mi cumbia Sí, 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 solo movidito Así, así, se baila mi cumbia Sí, 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 solo movidito Moviendo tu pecho, pechito, pechito Moviendo tu cuerpo, cuerpito, cuerpito Moviendo tu pecho, pechito, pechito Moviendo tu cuerpo, cuerpito, cuerpito Ay, 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 ay El durosísimo de la Amazonía Se va, hey, hey, hey Happy Music